bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo nos gustaría mostrarte una serie de herramientas para que puedas conseguir airdrops de forma totalmente gratis de distintas campañas promocionales de múltiples empresas o proyectos y también te vamos a dar una serie de recursos para que puedas filtrar y analizar por ti mismo cuáles de estos airdrops realmente merecen la pena constantemente están añadiendo nuevos airdrops no me enrollo más recuerda que si te gusta y te sirve el contenido que vas a ver a continuación te agradecemos muchísimo que te dejes un buen like te suscribas y actives la campana de notificaciones también tienes nuestro canal y grupo de telegram abajo en la descripción del vídeo en los cuales damos soporte a todas las plataformas que seguimos desde satoshi factory empezamos y bien antes de nada vayamos por partes que es un airdrop y cuál es su principal objetivo la traducción literal de airdrop es caído desde el cielo y su objetivo principal es regalar criptomonedas tokens a una comunidad interesada en los mismos una situación que sin ningún tipo de duda capta la atención de muchas personas ya que es una muy buena oportunidad para obtener dinero sin demasiado esfuerzo únicamente realizando una serie de acciones sociales y demás que vamos a ver a continuación en función del tipo de airdrop que estemos reclamando y bien seguramente te estás preguntando las razones por las cuales las empresas o proyectos realizan este tipo de eventos este tipo de airdrops la verdad es que detrás de este reparto de criptomonedas y tokens público existen objetivos económicos y de crecimiento de comunidades bastante claros y evidentes la verdad es que es una forma de llegar al público objetivo con una mayor eficiencia que con las campañas de publicidad tradicionales y podríamos destacar la captación de atención de los medios de comunicación y de las personas ya que los airdrops en especial de proyectos serios suelen llamar mucho la atención de los medios esta situación es súper positiva ya que da a conocer el proyecto y más personas pueden verse interesadas en el mismo es una jugada de marketing 3.0 podríamos llamarla realmente muy interesante por otro lado también asegura que la criptomoneda o toque lleguen a la mayor cantidad de personas y que las mismas comiencen a utilizarlas existen varios tipos de airdrops cada uno con sus propias características el más común de ellos es el airdrop por tareas en el cual los usuarios deben realizar ciertas acciones para ser elegibles estas acciones principalmente son de registro de seguir sus redes sociales grupos de telegram discord etcétera y son muy sencillos de realizar otro tipo común son los airdrops con exchange en los cuales el propio exchange se encarga de recibir a los usuarios y gestionar los requisitos para el airdrop es el propio exchange también quien repartirá las recompensas por estos airdrops hemos participado en múltiples airdrops de este tipo como por ejemplo los de coinbase que constantemente están regalando criptomonedas te dejamos un vídeo por aquí arriba también tenemos de binance de bit to me entre muchos otros tienes distintos vídeos en el canal y es muy importante que te suscribas porque vamos a estar compartiendo muchos más de este tipo a continuación también tenemos los airdrops por monederos son otra forma común en la cual los proyectos entregan criptomonedas o tokens a todas las personas que estén usando este monedero por último tenemos los airdrops por posesión que son menos comunes pero también son muy interesantes en los cuales el requisito para recibir el airdrop es tener una cantidad específica de una criptomoneda en una wallet personal algunos de estos ejemplos los puedes encontrar en nuestro canal como te he comentado vamos a estar subiendo muchos más airdrops tienes el de java también tienes el de sui entre muchos otros también importante que te unas a nuestro canal y grupo de telegram pero el que queríamos destacar es el de zumex básicamente es un exchange de criptomonedas con el cual estamos colaborando directamente y tenemos una oferta de un airdrop especial la recompensa que te vas a llevar por realizar este airdrop van a ser de 30 dólares los cuales serán 20 para poder tradear dentro del propio exchange y los otros 10 sí que van a ser completamente retirables para hacer lo que tú quieras con ellos este airdrop es un acuerdo exclusivo que tenemos zumex y satoshi factory todavía vamos a estar un tiempo con este airdrop activo no necesitas pasar ningún tipo de caíce y puedes participar desde cualquier lugar del mundo los requisitos que debes cumplir para poder participar realmente son muy sencillos en el paso número uno debes crear una cuenta con nuestro enlace muy importante hacerlo con nuestro enlace ya que esto es un acuerdo exclusivo y lo haces por tu cuenta simplemente buscando zumex en el navegador no vas a ser apto y no te llevarás las recompensas punto número 2 realizar un depósito mínimo de 20 dólares recomendamos hacerlo de 25 por si acaso te cobran comisión desde el exchange con la billetera desde donde lo estés mandando y por último número 3 y 4 rellenar este formulario con tu uid de el exchange de zumex esto es muy fácil de encontrar está todo explicado en el vídeo que te hemos comentado y tendrás tanto aquí arriba como abajo en la descripción del vídeo y por último introducir tu wallet de usb y de la cadena de bloques de drone también está todo de forma súper detallada en el propio vídeo te explicamos cuál es la forma para pagar la mínima comisión y demás te animo a que lo veas porque está todo súper detallado no necesitas muy importante no necesitas pasar el caíce y puedes participar desde cualquier país del mundo aquí simplemente rellenas con tu uid y a continuación tu wallet de trc 20 en la cadena de bloques de drone para evitar comisiones y le das a enviar con esto ya estarás participando el propio equipo de zumex revisará todos los vídeos lo estamos haciendo semanalmente llevamos un montón de pagos ya realizados mucha gente que se ha llevado ya estas recompensas así que te animo a que lo realice si quieres estar al tanto de nuevos airdrops te animamos a que visites la página web de airdrops.io lo tendrás abajo en la descripción del vídeo en la cual van añadiendo nuevos airdrops de distintas billeteras cadenas de bloques exchange etcétera vale tienes aquí una multitud de airdrops los cuales realmente debes analizar por ti mismo tener un mínimo de criterio porque no todo lo que hay aquí va a ser legítimo ni muchísimo menos pueden haber muchos scams tienes que ir con mucho cuidado especialmente cuando te pidan conectar o vincular tu billetera de metamask ya que estarás autorizando ciertos parámetros que te pueden vaciar directamente todos tus fondos etcétera esto es muy riesgoso tienes que saber analizarlos y es por ello que te animamos a que visites nuestro canal y grupo de telegram en los cuales nosotros hacemos este trabajo previo de análisis y de realmente valorar si merece la pena o no estos airdrops aún así a nosotros también algunas veces se nos escapa parece ser legítimo parece ser muy buen airdrop y finalmente acaba siendo nada pero por ello también es recomendable tener una serie de precauciones básicamente son crear un nuevo correo electrónico con el cual no tengamos nuestros datos personales te recomiendo proton punto mí esta opción es muy buena para la privacidad y anonimato y además como te digo no vas a vincular ningún tipo de información personal algo muy importante también es hacerse con una sim card secundaria te recomiendo que busques una sim secundaria hay muchos smartphones que ya tienen en el diablo y en el vídeo de la más económica que nos ofrecen son 7,90 euros mensuales y nos dan 10 gigas más 30 extra la verdad es que es brutal yo utilizo esta compañía tengo dos sim card la personal y otra para todo tipo de airdrop plataformas y demás y estoy francamente muy contento esto es para españa como es evidente pero si vives en cualquier otro país te recomiendo que busques una sim secundaria hay muchos smartphones que ya tienen en el dual sim y si no consiguete uno aunque sea únicamente para recibir sms y demás y poder realizar todo este tipo de airdrops plataformas y demás de forma 100% segura y sobre todo aislada de tus redes o contactos principales otra recomendación muy interesante es tener diferentes billeteras específicas para este tipo de airdrops como pueden ser otra secundaria de meta más que únicamente utilizaremos para este tipo de airdrops también puedes hacerlo con atomic wallet tienes exodus y tienes una infinidad de billeteras únicamente para ir realizando todos estos procesos en el momento que recibamos ya los cobros ya lo podremos mandar a otro exchange sea finance sea bit to me sea el que nosotros queramos y de esta forma ya convertirlo en bitcoin o en las criptos que nosotros consideremos pero son medidas básicas de precaución para que no nos roben nuestros fondos ya que lamentablemente en el mundo cripto está lleno de gente intentando hackear o intentando hacerse con nuestros fondos para poder ver los airdrops que tenemos activos en airdrop.io básicamente debemos ir seleccionando los ir leyendo y estudiando un poco cuáles son los requisitos que nos piden para ser aptos y llevarnos estas recompensas por ejemplo en este de demex nos dice que es un exchange descentralizado aquí tenemos todos los pasos que nos indica que debemos seguir para llevarnos esta recompensa también nos indica que están disponibles en gate.io o lo estarán próximamente y básicamente debemos ir siguiendo todas estas opciones por ejemplo en el punto número 2 aquí nos dice que debemos conectar nuestra cosmos o ethereum wallet por ello te recomendaba que utilices siempre una billetera secundaria la cual estará limpia y sobre todo aislada de tus fondos o de tus activos que no quieras comprometer esto lo puedes ir haciendo y analizando en todos y cada uno de estos airdrops que nos ofrezca la plataforma de airdrops.io ya que realmente como puedes ver nos ofrece mucha variedad de airdrops como te digo no todo lo que reluce es oro así que ten mucho cuidado porque muchos de estos pueden ser scam que pueden estar aquí únicamente pensados para vaciar tu billetera de momento lo vamos a dejar aquí espero que te haya gustado y servido esta información te agradecería mucho que me dejes tu opinión abajo en la caja de comentarios ya que tenemos mucha más información y más plataformas para conseguir airdrops de este tipo totalmente gratis si te gustaría que hiciéramos un segundo vídeo al menos a ver abajo en la caja de comentarios también te puedes pasar por nuestro canal y grupo de telegram en el cual vamos a ir analizando y filtrando todos estos airdrops que consideremos interesantes que veamos que tienen realmente potencial y que van a finalmente pagar así que serás bienvenido o bienvenida tienes todos los links abajo en la descripción del vídeo por supuesto te animo a que te dejes un súper like te suscribas y actives la campana de notificaciones si te ha gustado esta información y ahora ya sí espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo chao chao